Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí, gracias por haber venido, gracias a Nicolás, a Silvian, a Luca para haberme invitado, es realmente un honor. Entonces, gracias también a Luca para su charla, voy a intentar seguir el nivel, voy a hacer algo más técnico, más como orientado en los datos abiertos, pero al nivel técnico, y porque es el tema de la charla, los datos abiertos son un elemento fuerte para una buena gobernanza numérica. Es decir, que atrás de gobernanza, bueno, hasta recién no imaginábamos que se podía así poner de la era numérica, pero ahora sí, hay que pensar eso, porque justamente las ideologías pasan por las redes también. Bueno, vamos a empezar. Quería presentarme un poquito, porque yo no vivo aquí, no conozco mucho Bolivia, como cinco días atrás, y bueno, entonces me llamo Julián Maurá, soy ingeniero en geomática y geógrafo antes, y soy apasionado por todo lo que es datos y sobre todo lo que es geo-algo, geodatos, geografía, geobolivia, también. Tuve dos años de experiencia, un poco y pico más, en Perú, trabajando sobre el tema del manejo de riesgos en la ciudad de Lima y Callao, con el programa Passivur, que de repente unos de ustedes conocen, conozcan, bueno, hace casi dos años también que me fui, así que no hablo mucho, muy bien castellano, disculpa. Cuando voy a trabajar en Francia, soy jefe de proyectos y experto en datos abiertos a ISO-Geo, como lo presentó Nicola antes. Es una startup francesa especializada en manejo de datos digitales y justamente todos esos temas de nuevas formas de gobernanza por medio de los datos. Aparte de eso, también estoy administrador de GeoTribu, que es una página francesa sobre la geografía libre y open source, y estoy bastante involucrado en el open source, en el OSGEO, para los que conozcan, y así que desarrollo también unas herramientas pequeñitas. Bueno, si les atraen, no sé, estoy en Twitter y también en Fidli, donde tengo una colección puramente en español. Bueno, ¿de qué vamos a charlar? Primero voy a hablar del entorno general, justamente porque hablo hoy día de gobernanza de datos. También, después hablaré de cómo abrir sus datos, por qué, qué y cómo. Y para terminar, Silvan, me pido hablar un poquito de mi experiencia de datos abiertos en Francia, de hablar de manera directa con ustedes, para que tengan, bueno, así una postal abierta desde Francia. ¿Es mi micrófono o mi voz? Bueno, entorno global. Estamos ahora en la era numérica, como lo dije antes, y como también lo dijo también Luca, y eso cambió un poco el tema de cómo manejamos datos. Antes, para encontrar datos era súper complicado, porque teníamos así una disqueta, ¿se dice? O algo así, donde podíamos solo almanecer como un archivo Excel y ¡guau! Era el lujo, ¿no? Hoy día hay datos en cualquier rincón del aire, ¿no? Como con los smartphones, con todos los devices, dispositivos móviles, perdón. Bueno, y la producción así está súper aislada. Hay bastante datos, flujos en todas direcciones, y que siguen los flujos económicos, que no siguen como un flujo centralizado para el manejo de datos y también, bueno, para el manejo de la sociedad, como lo dijo Luca. Y así que, todos esos datos, creo que el Estado, porque no veo la gente, el Estado debe manejarles, centralizarles o dar los medios para que se organizen juntos y, bueno, que hasta las empresas puedan disfrutar de todo este patrimonio numérico, como decimos, ¿no? Pero, bueno, para manejar toda esa cantidad de información es súper complicado. Y, además, cuando los datos no están abiertos. Es decir, que los datos abiertos son como una condición esencial a la buena gobernanza. ¿Cómo se puede gobernar algo si no está abierto, si no se sabe nada de esos datos? No sé, por ejemplo, para los que tengan un smartphone, pues, producemos un montón de datos. No nos podemos imaginar. Pero no tenemos como tanto poder en eso, y tampoco el Estado, no sé, Google sabe más de mi salud y de mi desplazamiento que el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en todas esas cosas, estos datos abiertos, sin hablar del tema de privacidad y todo, es una condición realable, ¿se dice? Bueno, primera, previa, gracias, antes de hablar de gobernanza. Bueno, voy a echarme un poco una mirada histórica. Voy a solo hablar de las dos últimas etapas, porque las tres primeras no les conozco mucho. Bueno, Open Data, hablamos de eso recién y todo, pero de verdad, como la idea de compartir, es decir, que eso es superior a la idea de compartimentar los datos, viene del 1942, como un científico gringo estadounidense, perdón, Merton, como hablo de eso. Primero, vinculo a ese tema de datos, porque los científicos producen un montón de datos, y lo vinculo con el tema del bien común, justamente, ¿no? Y, bueno, más recién, como hablamos de cuando el Open Data moderno, como lo hablamos de hoy día, como lo datamos, lo datamos la fecha de 1995, ¿no? Que hemos vuelto a hablar de eso. Parece, bueno, hace 20 años, wow, ya mayor el tema, puede salir a la fiesta. Así que, tuvimos que esperar un poco con eso, porque está súper relacionado al tema de la evolución tecnológica, ¿no? Justamente, el tema de las tecnologías de almacén y también de las conexiones, ¿no? Porque sin conexión, para intercambiar, publicar, es súper complicado, ¿no? Pero, datos abiertos, si desde el inicio de los 2000 ya se ha desarrollado un montón, no hay que olvidarse de sus raíces, ¿no?, filosóficas, ¿no? Porque atrás de cosas técnicas siempre hay ideologías, y no hay que olvidarse de eso, ¿no? Justamente, Open Data, como su primer, su apellido le indica, es herencia del movimiento de Open Source. Open Source no es algo solo de geek o de tecnológicos que ya están atrás de su computadora y usando Linux y todo. Es toda una ideología de decir, ¿por qué las cosas no están abiertas? ¿Por qué yo no puedo saber lo que hay adentro de mi máquina, adentro de mi distributivo? Eso no hay olvidarlo. El mejor proyecto que conocemos y que cada día casi consultamos es Wikipedia. Vamos centralizando un conocimiento que cada uno tenga de su lado, ¿no? Era muy aislado. O teníamos que comprar, me acuerdo, de mis papás que tenían así una enciclopedia que se necesitaba toda una mesa para tenerlo, que nunca yo lo había abierto. Bueno, y también es un tema muy político, porque justamente lo vamos a ver más después, pero los datos abiertos tocan bastante a la organización de la sociedad. Si mañana digo, vamos, voy a abrir las estadísticas de la policía, ¿cómo va a reaccionar la institución y todo? ¿Qué está atrás de eso? Bueno, es una provocación, pero para decir que es una elección realmente política, de modelo societal. Bueno, en el mundo quería dar así también un poco, no sé, un estado del arte. Bueno, hay una fundación mundial que se llama Open Knowledge Foundation, que se está realizando así una centralización de información sobre los países. y bueno, así está aquí. Bueno, más o menos, la leyenda dice que cuando está verde está bien, está abierto, y cuando está rojo o cuando está blanco no hay nada, y cuando está rojo es que hay algo, pero bueno. No hay que formalizarlo, formalizarse, porque, por ejemplo, Bolivia no aparece, pero debería, porque GeoBolivia justamente es ya una plataforma que permite descargar a los datos, ¿no?, acceder a datos. Pero no hay una política global al nivel nacional o tanto al nivel local, de lo que conozca o que me han comunicado, que dice vamos a manejar la información pública, la vamos a abrir y cualquier ciudadano va a venir al local y le vamos a decir, si, ¿quieres eso, el catastro, eso, tiene fecha, si ha sido actualizado tal día por tal empresa o tal agente, bueno, cosas así. Pero no hay que decir, wow, estamos atrasados tampoco, ¿no?, porque al final, atrás de este mapa, como atrás de cualquier cifra, hay que pensar, hay que buscar un poco más, después lo vamos a ver. En Europa es más de los años 2000, porque Norteamericana, por ejemplo, está súper viejo, ¿no?, desde 50 años tiene justamente esta tradición de cuando hay datos científicos, digo, solo científicos, lo abren desde 10 años, así es. Pero bueno, no funciona muy bien, pero... En Europa es de 2003 la ley. En Latinoamérica me gusta bastante el ejemplo, no se ve mucho porque está chiquito, pero el ejemplo de Uruguay, que hizo un súper proyecto, y que justamente lo voy a decir después, pero sin gastar casi ni un peso, ni un peso. Entonces, le toca a Bolivia, creo. Pero todo, lo vamos a ver, es un proyecto político. Bueno, abrir sus datos. Wow, qué buena frase. ¿Cómo hacemos? ¿Alguien hace un clic en la infraestructura informática de Bolivia? Ya bueno, lo voy a hacer. Ah, no, no es tan fácil, porque no es solo técnico, no es solo poner una red, un servidor o nada. ¿Cómo abrir sus datos? Bueno, y primero, ¿por qué abrir sus datos? Una contesta muy rápida, porque ya están. Ya pasan en las redes, y bueno, es la NSA, pero bueno, podría ser otro país, pero ellos creo que tienen buen avance en este tema. Y bueno, no quiero despedir a todos los espías o agentes secretos, pero abriendo los datos, a veces la gente como dice, no, no, hay un tema de seguridad, está súper confidencial, no te imaginas, el catastro, wow, es súper cómodo, ¿no? Nos vamos a invadir. Bueno, yo prendo mi computadora y voy a Google Earth y ya tengo más una imagen más recién que el catastro en el local público. Así es en Francia, no sé a quién de repente lo tengan más actualizado. Bueno, así que, ¿por qué abrir? Bueno, vamos a pensarlo al revés. ¿Por qué no abrir? Pero antes, como soy súper generoso, voy a darles unos así puntos de contesta. ¿Por qué abrir? Porque, digamos que, como, hablamos de un tríptico del mejoramiento colectivo. Bueno, atrás de esa súper frase, significa que justamente los datos es el patrimonio numérico de un país o de un territorio, más que de un país, que se puede hacer, el tríptico son las instituciones públicas, los ciudadanos o la sociedad civil, la llamamos, y las empresas y el sector privado, o que puede ser también ONG o empresas o compañías lucrativas o no, no sé qué. Así es. Esto porque todos esos tres sectores de una sociedad finalmente intercambian datos y necesitan datos, compartir datos entre ellos. Y a veces datos se pueden volver a un poder. Cuando alguien sabe algo sobre el otro, lo puede usar. La segunda razón es que cuesta poco. De verdad, los datos ya existen. Al final, lo que cuesta, no hablo en temas de manejo humano, solo hablo de manejo de plata, ¿no? Cuesta poco. Bueno, vamos a poner una página web, unos enlaces de descargas, y vamos con el zip, el pdf o no sé qué, ya está. Ah, pues, no cuesta nada. Además, permite ahorrar plata. Imagínense, al final, ¿qué es abrir datos públicos? ¿Qué es un dato público? Es un dato que ha sido producido por un servicio pagado por impuestos que han sido pagados por todos, ¿no? El ciudadano paga dos veces. Lo llamamos el mecanismo de doble pena. Yo pago mi impuesto para que la institución lo produzca, porque sirve al manejo y todo, o en un proyecto, y después, si quiero obtenerlo, tengo que pagar, o sea, en paciencia, como meses o años de trámites, o nada. O tengo que pagar, bueno, así un billete por sí, acaso, no se sabe. Y a veces también venden a los datos públicos. Además de, cuando hablo también de ahorrar plata, hablo de, por ejemplo, oye, necesitamos este registro o este censo, o no sé qué, y esta institución lo tiene, pero ya lo ha comprado, esa también lo ha comprado, esa también lo ha comprado. Bueno, si hubiera sido abierto este censo público, ¿por qué una institución paga plata pública a otra institución? Son del mismo equipo, ¿no? Es como, hay un problema en eso. Permite ahorrar, porque, bueno, no sé en Bolivia, pero por ejemplo en Francia, he conocido un servicio, lo juro, entre dos, así, como se dice, pisos, lo de arriba, no sabía que lo de abajo había comprado todo un conjunto de datos, y dos días después han pagado, no, en dos días de diferencias, perdónenme, han pagado el mismo conjunto de datos a la misma empresa. Que bueno, la empresa creo que, no sé, ha tenido que tomar un poco de champaño, no sé qué. La innovación también. Bien, abriendo los datos, sí, hay que decirlo, yo trabajo en una startup francesa, y porque los datos están abiertos, podemos hacer cosas que no podíamos hacer sin eso, o había que pagar y todo. Somos una pequeña empresa, muy frágil, y cada vez que gastamos plata, lo sentimos, ¿no? y al final es súper normal que el Estado deja los datos para innovar. Hablamos con mi amigo, su amigo que trabaja en una empresa que se llama Data Pública, y que justamente valoriza a los datos que han sido publicados, y hace nuevas cosas súper, súper interesantes, sobre el tema del transporte público, sobre los transportes privados, y todo. Cosas que al final, los agentes, las personas que trabajan en la institución, no tienen ni el tiempo de hacer eso. Su tiempo es para, se dedica a qué, a producir ese dato, y a veces no hay tiempo para valorizarlo. Hay tesoros así, enfermados en servidores, o en disquete, o en USB, hay un montón de datos que pueden ser valorizados en un nuevo proyecto, o no sé qué. Hablé de transparencia, también, ups, voy un poco, transparencia externa, me refiero a la transparencia entre el gobierno y los ciudadanos, o gobierno, puede ser local, nacional, una institución, también una empresa, y, bueno, y interna, como lo dije antes, entre dos servicios, entre dos instituciones, que hay una que tiene un conjunto de datos que sabe que va a bloquear el otro, que no sé qué, así lo conocemos, ¿no? Bueno, y después, el último punto es hablar de, se abre un círculo virtuoso, ¿se dice? ¿Se entiende? Este círculo virtuoso, también parece una publicidad súper chévere, pero al final, ¿de qué se trata? Los datos, cuando se quedan en una sola computadora, al final, la persona que la usa es la sola a usarla, bueno, si hay un problema por aquí, por allá, no se da cuenta, porque no hay sinergia de uso, ¿no? así que liberando los datos, por ejemplo, en Francia, cuando liberamos la geometría del catastro, es decir, solo el dibujo, ¿no? Sin los datos sobre los dueños y todo. Bueno, la gente se volvió loca, ¿qué es eso? La calidad y todo, y al final, trabajando, ha permitido mejorar, mejorar, algo así, la calidad de los datos de una manera pero muy buena, en serio. ¿Por qué abrir sus datos? Para construir algo junto, como lo hablé justamente del tríptico del mejoramiento, es eso. Construimos, los datos es solo una herramienta, no es un fin, no es, ah, hemos liberado los datos, no, es solo la primera etapa. Bueno, me gustó, bueno, no se ve mucho, pero les invito después a consultar este esquema que resume bien lo que he dicho un poquito, es un poco el esquema ideal del gobierno abierto que habla de los tres, como, las tres ideas mayores que son transparencia, participación y colaboración. Claro que participación, por ejemplo, es conocido, no sé, por algunos de ustedes, imagino, OpenStreetMap o Wikipedia, igual es eso, abriendo el conocimiento, los datos, la gente puede participar, enriquecer los datos ella misma porque ella sí sabe que esa calle no se llama Calle Julián Moura, pero se llama no sé qué. Así lo va a corregir y al final todos lo van a aprovechar. ¿Qué datos abrieron? Otra vez, una respuesta muy estricta, todo, nada más. Bueno, creo que ya se acabó la pregunta, en serio, hay que pensarlo, al revés, ¿qué datos no abrir? ¿Qué datos que no son públicos, que son públicos que no podríamos abrir? Al final, claro que vaya a haber unas razones de seguridad o de confidencialidad como lo del catastro, no sé, algo así, lo de los impuestos o cosas así, pero al final, ¿qué son? ¿El 10%? Vamos, vamos a gastar más tiempo intentando buscar malas razones para no abrir un dato que vamos más rápido pensando, buscando las buenas razones para justificar no liberar un dato, ¿no? No sé si es muy claro, pero bueno. ¿Cómo abrir los datos? De manera muy concreta hay unos criterios, el dato debe ser bruto, es decir, que no es algo como un tratamiento o dentro de un mapa en PDF o filtrado o no sé qué, ese es el dato como está en la computadora. Exhaustivo, justamente lo del filtrado pasa a menudo, como sí, pero bueno, un poco suprimido las, no sé, las calles que no me parecían buenas y todo. No, déjalo, es bruto, es exhaustivo. Actualizado, difundir un dato que ya tiene 10 años, bueno, es simpático para la historia, pero no sirve mucho, sobre todo los temas de transporte, economía y todo. Accesible, es decir, que bueno, eso es la liberación de los trámites, no se imaginan que de repente, pero en Francia es el reino de los trámites administrativos y qué bien que podamos así acceder a los datos sin escribir un libro para la administración, ¿no? Bueno, accesible sin autentificación y todo. Aprovechable, es algo de los formatos justamente abiertos o que se puede explotar por cada uno. Oye, te he liberado mi dato, pero es un formato tan cerrado y tan así súper específico que nunca lo vas a poder usar porque gracias no me sirve nada. No discriminatorio, es decir, que no contiene datos como así que van a contra la ley y todo. libre de derechos que se pueden difundir bajo una licencia que es el tema que voy a hablar después. Proponer los datos no más. No hay que decir no, este dato a qué va a servir es totalmente inútil y todo. No, el rol, el papel de las instituciones públicas es de liberar los datos nada más. No decir, no pensar para los usuarios, para los ciudadanos. ya pues, ya se han liberado ya el trabajo está hecho. Después, de repente hay datos que no servirán nada, nunca, y que son un giga en un servidor o de repente un mega, no sé, permanente. Es decir, no tienes el dato por los 30 días y después tendrías que pagar o no sé, o firmar o darme tus datos privados o cosas así. Gratis. Bueno, lo puse entre paréntesis porque eso es un tema muy discutido todavía. Bueno, en Francia decidimos que los datos públicos serán gratis totalmente y definitivamente, pero puede ser que otros países escogen otra opción. ¿Están bien todavía despiertos? Bueno, ojos abiertos también puede ser. ¿Cómo abrir los datos? Se necesitó primero un marco legal. Es decir, que si mañana el servicio técnico de no sé cuál institución abre sus datos, le pone en línea, bueno, ¿qué va a pasar? de un punto de vista jurídico se van a hacer como, va a ser un derroto completo, ¿no? Y así que hay que crear un marco legal. Además de este marco legal, creo que yo, creo que este marco legal debe venir del Estado. Él tiene que crear este marco que dice que el Estado garantiza que los datos públicos pueden ser accesibles por los ciudadanos. Debe ser así una intención política. Si sale solo un servicio por aquí o por allá es súper bien, una iniciativa muy buena, pero el problema es que se va a quedar así de un lado. Hay que, como lo dije antes, es un proyecto político entero. Si no hay voluntad política, si no hay fuerza, no va a pasar, no va a pasar nunca. Pero el marco legal no es todo, porque lo sabemos, a veces es más fácil de atacar la gran muralla de China que de intentar hacer cambiar los mentes, ¿no? Y que también las mentalidades son muy fuertes en esos temas. Hay bastantes sentimientos que yo no quiero dar mi trabajo y mi trabajo, hay también el miedo porque, bueno, no son de buena calidad, hace 10 años que ya no lo hago bien, pero como cuando lo uso yo solo está bien, pero abriéndolo me van a matar. Pero hay así sentimientos, por eso he dibujado así esta puerta en la pared, ¿no? Que al final es un proyecto político a construir juntos y que no es idea de como de esforzar las cosas, no es de pasar arriba arriba de la pared, ¿no? Es de abrir una puerta, abriendo eso y conociendo los problemas y todos los retos relacionados. Pero es una dinámica realmente que necesita una voluntad política muy fuerte. Además de este marco legal, vamos a decir global, hay otro, algo más un poco preciso, son el tema de las licencias. Bueno, es algo muy muy concreto, pero justamente hay que imaginar, se llama una licencia porque cuando se descarga el dato, la persona que hizo un clic también confirma, acepto, saben todos los textos que nadie lee, pero bueno, esos textos se llaman licencia y son muy prácticos para proteger, por ejemplo, la institución. Un ejemplo concreto, en Francia cuando abrimos justamente este tema del catástrofe, así de esa geometría, hay un ciudadano que dijo, ah, bueno, voy a atacar a mi vecino porque veo en el catástrofe que está, así, está construyendo en mi parte de terreno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque el catástrofe no había dado una licencia que decía, oye, no se puede usar en un tema como, porque la precisión del dato era de 10 metros y que no se, eso no permitía como, juzgar, juzgar el litigio, ¿no? Así que, fue todo un tema. Por eso, las licencias son muy importantes. Permiten garantizar las condiciones de uso, reuso, difusión o no, hay que acreditar los datos o no, puedo modificar los datos o no, puedo hacer pagar después o no, etcétera, etcétera. Para los datos, bueno, doy así unos, unos tips concretos, es ODBL, que es una licencia dedicada a los datos y justamente para los datos abiertos, como su nombre lo indica, es muy genérica, es decir, que no está específica a cada país y cada país tiene que adaptar esa licencia o otras licencias a su derecho nacional. También es un trabajo importante y también creo que debe venir del Estado, porque si no, va a ser un caos, cada uno va a tener su licencia, cada empresa y no sé qué, cada gabinete jurídico y bueno, eso no me parece una buena situación, bueno, porque no tengo abogado en mi familia, así que no me parece útil, ¿no? Y eso es para los datos, para los documentos y contenidos editoriales, es Creative Commons, que de repente conocen porque siempre se notan así esos pequeñitos símbolos y justamente tiene bastantes opciones para decir sí, lo puedes usar pero no en el caso de un uso comercial, sí, lo puedes usar en cualquier caso, lo puedes usar pero tienes que decir dar mi nombre o dar el nombre de la institución, solo el nombre o el logo y todo, se puede ir súper, de manera súper detalle. Y para las herramientas, por ejemplo, no sé qué, Geo Bolivia podría decir difundir un script o un programa, sería LGPL. Todas esas licencias hay que adaptarles al derecho nacional, me repito, pero es importante. En Francia, por ejemplo, la ciudad de París, cuando abrió sus datos, tuvo que hacer ese trabajo. Así que es ODBL, FR. ¿Por qué? Porque en Francia no estamos bajo la ley de copyright, tenemos nuestro propio sistema de manejo de propiedad intelectual y todo que respeta mucho más a la creación y bueno, es un tema tan complicado que no voy a hablar aquí, pero es para decir que tuvimos que adaptar esa. Imagino que en Bolivia debe haber esa necesidad, ¿no? cómo abrir las puertas con un billet, no sé si conocen esa máquina, era muy eficiente en su tiempo y es para decir que ya las herramientas existen desde ya bastante años, ¿no? Podríamos, sí, poner cualquier página web con enlaces de descargas, bueno, es suficiente, sí, claro, los datos son abiertos, no hay autentificación, puede firmar todo el texto de la licencia que nadie lee y todo, pero ya existen herramientas y además herramientas libres. The Open Knowledge Foundation de que hablé antes produjo este Open Data Kit que es todo un conjunto de herramientas que permiten así publicar como conectarse a una base de datos existente o a archivos existentes o crear nuevos formularios para que la gente digitaliza e indica cómo quiere compartir sus datos o no. Y el otro del SECAN es una plataforma muy chévere que les recomiendo mucho, es libre, es gratis, está usado a nivel mundial como el gobierno del Reino Unido, también unas ciudades de Estados Unidos, otros países también creo en Senegal también lo usaron, en Madagascar, bueno, no me acuerdo. Bueno, ya he terminado un poco con las recomendaciones técnicas, bueno, que tengan fuerza, estamos a poco del fin y quería, como me recomiendo así, Silvan, de hablarles un poco de cómo se pasa en Francia realmente, bueno, realmente no tenemos la noche, pero ya, así que es una postura abierta desde Francia que les escribo hoy. en Francia, como dije, hemos empezado con el marco legal, no se sabe mucho, pero desde el 1978 existe una ley en Francia que garantiza el acceso a los documentos administrativos, la CADA la llamamos y que bueno, es la misma cosa en francés y en español, y esa comisión permitía a cualquier sudanado de exigir a una institución de obtener los datos que le, que le, que le, relativos a él mismo, ¿no? En el 2005 hubo la transcripción de la directiva de la Unión Europea que fue escrita dos años antes, tomamos nuestro tiempo de infancia y que bueno, es una transcripción de la directiva europea pero adentro de la CADA, es como al final ha consolidado a la CADA, ha reenforzado sus poderes y todo y ha incluido dos cosas, es que el ciudadano podía atacar a la institución que no quería darle el dato y una empresa podía usar los datos públicos que no están como, que no, que no son relativos a un grupo de personas de manera comercial. en el 2011 hemos creado esa licencia adecuada a nuestro derecho, se llama licencia abierta, licencia abierta, open license en inglés y también hemos abierto este portal de datos gobernacionales, ¿no? pero es un portal como cada, después cada región, hasta la sociedad civil, soy una asociación, tengo datos sobre, no sé, los barrios en que trabajo en el tema social y puedo, puedo abrir estos datos y hasta este portal, es más que una vitrina pública es también un conjunto de herramientas muy fácil de usar. Bueno, en 2012 el gobierno decidió que los datos públicos sean gratis definitivamente, ¿no? Eso fue un gran tema de discusión pero la, porque había justamente ese tema pero una empresa se va a recuperar los datos de transporte no sé qué, se va a hacer plata y todo. Bueno, ¿y qué? Una empresa, una compañía es parte del, lo dije del tríptico colectivo haciendo, bueno, paga sus impuestos bueno, nunca como lo quisiera pero bueno, paga sus impuestos y sí tiene derecho a estas infraestructuras que provee el país, ¿no? Que provee el Estado. En Francia, por ejemplo, como no nos han matado, todavía no nos han matado a la FMI y todo, es que un buen argumento para nuestra economía y para atraer a los investidores son infraestructuras materiales como el tren y las rutas y todo, ¿no? Y la infraestructura numérica es parte también del patrimonio público y eso también es una muy gran ventaja para atraer a la gente, ¿no? Y en el 2015 es una noticia muy fresca porque es solo de esa mañana o de ayer, ¿no me acuerdo? la ministra propuso que todos los datos de interés públicos deben ser abiertos. Todavía es una propuesta. ¿Qué significa? Significa que una empresa que recibe, por ejemplo, plata pública y que con esa plata produce un montón de datos deberá abrirles gratis y bajo las mismas condiciones que una institución pública. Y eso me parece una buena orientación justamente para resolver ese tema de moral que si se oye se van a hacer plata sobre algo público y todo pero eso es muy interesante. Es decir, en otras palabras se nacionalizan los datos que son relativos al territorio a la nación y todo es decir que el patrimonio es público así que los datos son públicos y que sean producidas por una empresa que tienen plata pública o que sean producidas por una institución igual pertenecen a todos. Sí, sí, hay más disculpa Bueno, en Francia hay una buena dinámica como ahora está dando buenos resultados que cada día hay más aperturas de parte de instituciones que hasta ahora durante mis vacaciones ayer se han abierto dos portales de datos en la región de París que ha manejado el proyecto y bueno el proceso sigue su camino hay una mejor cooperación entre actores institucionales y ciudadanos de verdad he visto por ejemplo en mis proyectos así estoy favoreciendo a que yo trabajo en las instituciones y digo bueno están metidos en el tema de la accesibilidad a las personas discapacidades discapacidades perdón y hay asociaciones de esa gente y han trabajado sobre los datos para saber exactamente el estado de las vías de los accesos a las instituciones pero también a las tiendas y todo ese tema y han trabajado y han mejorado una base de datos porque hasta ese momento cada uno tenía su base de datos la pública y la de las asociaciones y eso me parece importante porque justamente como lo dijo Luca antes abrir los datos es luchar primero contra la fragmentación del patrimonio numérico y eso es importante pasamos del 15 al tercero puesto en la clasificación mundial bueno sigamos liberando datos estratégicos como salud pública transportes y hasta unos datos que estaban reservados a unos así como a unas posiciones muy privilegiadas pero hay también que criticar esa situación hay un efecto vitrina no sé si se entiende ¿sí? bueno y falta mucho todavía bueno no encontré imagen para ilustrar si se animan no estoy bienvenido a mí no es solo un efecto de comunicación porque bueno es solo el tema es siempre el tema cuando hay una iniciativa se necesita política también hay la tentación de decir ya vamos a decir que hacemos open data y después de dos años ni hay ni un nuevo dato todos los datos no están actualizados y no hay así dinámica no hay trabajo con los ciudadanos es solo wow hemos liberado dos archivos Excel que son no sé el histórico de los API2 desde los años 2000 súper útil bueno así que a menudo es solo un efecto de comunicación falta mantener también la dinámica y involucrar más los ciudadanos hasta ahora el open data es algo de geek y falta un poco el uso pero poco a poco la gente se da cuenta que cambian por ejemplo la información sobre los patrimonios de los diputados o de los ministros así la gente dice ah sí porque hasta ahora no teníamos el tiempo de saber cuánto pagamos a los diputados es como yo estoy empleador y no puedo saber cuánto pago a mi empleado es algo así y también tipo este este como para involucrar también como proyectos de transparencia sobre datos de fiscales y cosas así el mayor freno todavía se llama autocensura van a ver que cuando si un día se van a abrir los datos si el dato no le conviene a usted va a ser así no de repente esperamos que lo corrijamos o no sé qué eso es muy fuerte y también todavía también hay apertura pero todavía no rima con transparencia el tema político es como saben el árbol que esconde al bosque es la misma historia pero al nivel numérico miren hemos abierto a los patrimonios de los diputados pero al final solo una parte pero muy chiquita y hay algo raro a veces como un tío que gana 10.000 y que solo tiene 500 en su patrimonio es un poco raro gracias gracias por su atención si tienen algunas preguntas no duden ya gracias gracias Gracias.